¿Qué es la ingeniera Sonia Araníbal Tapia? Es decir, con un televisor viejo, una licuadora que ya no usan, una refrigeradora, eso es un RAE, un residuo de aparato eléctrico y electrónico, y ese RAE va a tener un manejo adecuado. El RAE puede contener elementos peligrosos, no se debe entregar a los informales, debe ser bien manejado a través de empresas autorizadas. Ingeniera, casualmente estamos viendo representantes de una empresa. Así es, nosotros las campañas que las venimos realizando ya en varias ciudades, las próximas van a ser en Lambayeque y en Arequipa, siempre las hacemos de la mano con la empresa privada, porque tenemos que ver que participe un responsable privado para el manejo adecuado de estos RAE. Claro, como le mencionaba, el representante de esta empresa ya está tratando este tema con relación a residuos eléctricos y electrónicos, con relación a televisores o computadoras. Así es, por eso precisamente los vecinos ya se están acercando con sus aparatos viejos, que ya quieren deshacerse, para que estos se manejen adecuadamente y sobre todo promovamos el reciclaje. Al promover el reciclaje estamos trabajando por nuestro medio ambiente. Como dijo usted, este reciclaje se tiene que hacer a través de empresas especializadas. Así es, el reciclaje lo promovemos de manera responsable y sostenible, a través de empresas que cumplen con requisitos sanitarios y ambientales para poder manejar adecuadamente estos residuos. No se debe manejar a través de informales, que muchas veces sin querer contaminan el ambiente o, lo más peligroso, ponen en riesgo su salud, debido a que están manejando elementos tóxicos. Entonces, a seguir contribuyendo en esta campaña de acopio. Así es, una vez más, un agradecimiento a ustedes, los medios de comunicación, porque es a través de ustedes que podemos difundir la campaña e invitar a los vecinos a que se acerquen el día de hoy a la Plaza de Armas con sus RAE.